El número 3 de la candidatura de Vox ha mostrado su rechazo a las cuentas que presentó la semana pasada la alcaldesa Rosa Melchor, asegurando que aquella explicación contiene errores y que no puede hablarse de un superávit real de 12 millones de euros. Yo aquí, dentro, quiero ser prudente, no quiero entender ninguna otra cuestión, pero decir que yo creo que la señora Melchor o le traicionó el subconsciente al decir estos números o leyó los papeles a medias, porque afirmar esto nos lleva ya a hacer la primera reflexión desde Vox y es que se ha hecho durante el 2018 una nefasta gestión económica en Alcazar de San Juan. Acompañado por el número 2 de la candidatura Miguel Ángel de Arriba, elegido concejal el 26 de mayo, Octavio puso en duda las cifras que expuso la alcaldesa, 18.833.000 euros de ingresos y 6.088.000 de gastos, que no se corresponden con lo presupuestado, que eran casi 29 millones de euros. Por tanto, si hay presupuestado 28.819.000 y se han ingresado 18.833.000, pues hay 10 millones de euros que no se han ingresado. Por tanto, la primera pregunta que nos hacemos es que si no todos los ciudadanos pagamos impuestos, si hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda o no han venido todas las transferencias de las administraciones. Eso es lo que la señora Melchor debería de aclarar. Otro tanto ocurriría con los gastos, ya que la cifra presupuestada inicialmente era muy superior a la que arroja esa cuenta general de 2018. Pero es que en el capítulo de gastos se contemplan créditos de gastos en el presupuesto por 28.819.000 euros y en la rueda de prensa dijo que se habían gastado 6.088.000 euros. Por tanto, la segunda reflexión que hacemos desde Vox es que en Alcazar de San Juan durante 2018 no se ha hecho absolutamente nada. Ni en los servicios públicos básicos, ni en promoción social, ni en educación, ni en industria, ni en promoción económica, etc. Octavio no solo puso en duda la cuenta general, sino que además señaló que la alcaldesa no ha explicado en qué se gastará ese superávit de 12 millones. Se queda más ancha que pancha, pero no dice en qué va a repercutir en la ciudad y en los ciudadanos. Es decir, en qué se va a gastar esos 12 millones de superávit. Si va a bajar impuestos en beneficio de los ciudadanos, si va a hacer obras, si va a pavimentar calles. Es decir, no dice nada, nada más que viene, se hace una foto, dice que ha tenido 12 millones de superávit y con esto cumple el expediente. También anunció que Vox, en cuanto se produzca la toma de posesión de la nueva corporación el 15 de junio, dirigirá un escrito a la alcaldía el lunes 17 para exigir explicaciones sobre la ejecución del presupuesto partida por partida.